El trabajo conjunto que estamos sosteniendo que debe partir desde estas pilares fundamentales que Argentino tiene para su desarrollo, sin la incorporación a la política del club, de lo que es Bingo Interclubes y de lo que es la mutual de asociados y adherentes del argentino Atlético Club, como bien lo dice su nombre, Argentino no tiene posibilidad de crecimiento y desarrollo. Es lo que venimos sosteniendo, trabajando desde que nos hemos incorporado como comisión directiva al club, así que pasado el acto eleccionario de diciembre en donde de alguna manera marca toda la culminación de un proceso, de una serie de hechos que se ha trabajado en Argentino, que siempre hemos trabajado para la unidad, que siempre hemos trabajado conjuntamente y en donde han venido, le hemos mandado una nota a la gente de la mutual del argentino, a una reunión que han asistido Aníbal Volati, Nicolás Di Lalo y Omar Montechiani. Hemos charlado, ha sido una reunión muy amena, muy diríamos en ver los distintos puntos. Nosotros desde el club lo que le hemos apuntado es que hemos transitado un recorrido, arrancando con una primera reunión el año pasado, donde le habíamos dicho que tenemos que sostener políticas institucionales en conjunto y partiendo de la base de que eso era necesario. Al día siguiente, desde las autoridades de la mutual se le ha depositado a cada una de las subcomisiones en su cuenta de la mutual, creo que la suma de 15 mil pesos, con lo cual esta no es la forma de trabajar de manera conjunta entre club y mutual, porque las prioridades las fijan las autoridades del club. Después hubo un segundo momento en donde quisimos seguir trabajando conjuntamente con la gente de la mutual, que fue cuando se producía la renovación de las autoridades de la gente de la mutual. Nosotros nos hemos llegado con una propuesta de trabajo conjunto que en virtud de la situación y de la realidad del momento, el presidente del club debería ser también el presidente de la mutual, al efecto de aunar gestiones y en ese trabajo conjunto, de los otros 16 miembros, 5 miembros deberían ser del club, 5 miembros de la mutual y 6 miembros que eran y teníamos el compromiso de muchos de ellos, contadores jóvenes de distintos estudios de la ciudad, para darle a todo el órgano de fiscalización un trabajo de orden, de transparencia y de trabajo conjunto. ¿Eso no prosperó? Eso no prosperó porque la gente de la mutual nos dijo que el presidente de la mutual, el señor Eduardo Martini, no se tocaba, por lo tanto esa segunda instancia de trabajo conjunto tampoco se pudo llevar a cabo, pero estoy reseñando los pasos que dimos desde el club para trabajar conjuntamente. El tercer trabajo conjunto fue seguir aportando y colaborando con Bingo Interclubes, en donde asistían cotidianamente Antonio Catena, Hugo Giuliano y participábamos el contador Rey y yo cuando el tiempo nos permitía. Hugo Giuliano forma parte del órgano de fiscalización de Bingo Interclubes hasta que en una reunión el presidente de la mutual, el señor Eduardo Martini, lo corre al integrante del órgano, no sé si entendemos institucionalmente la gravedad de este hecho, lo corre de Bingo Interclubes, lo saca de Bingo Interclubes al integrante del órgano de fiscalización, al síndico Hugo Giuliano y después de ahí no pudimos ir más a Bingo Interclubes. Y creo que toda esta crisis, porque no es más que una crisis que ha arrastrado todo ese conflicto que nunca se ha solucionado, fue cuando había renovación de autoridades de Argentino y concretamente se han presentado dos listas, la lista que impulsó la mutual con un estilo de gestión y una lista que era la continuidad de este proyecto que había tomado el club dos años atrás, democráticamente se llamó elecciones y la gente de manera contundente con más del 65% de los votos apoyó en este momento una gestión como la que venimos sosteniendo, o sea un proyecto con orden, con transparencia, con incorporación de los jóvenes, con formación de jóvenes, con un club de puertas abiertas, con la posibilidad de colocar otra vez en el crecimiento argentino entre las grandes instituciones. Así que bueno, esto ha definido el conflicto y eso es lo que le planteábamos de aquí en más. Hay una transición de la mutual, digamos, el propio Eduardo Martini confirmó que a fin de año deja la mutual. Lo que sé es que hay renovación de autoridades, indudablemente... Ustedes van a intentar, si hay elecciones, ganar la elección en la mutual también, entiendo. Nosotros desde Comisión Directiva entendemos que este proceso que se lleva adelante en el club es también un proceso que se debe llevar adelante en la mutual porque así nos ha exigido la mayoría de la gente que ha ido a votar. No ha sido poca, casi 600 personas que han ido a confirmar este proceso. Por lo tanto, la gente lo que nos está pidiendo en la calle es que este proceso iniciado en el club también se consolide en la mutual. Por supuesto que vamos dentro de lo que es democráticamente, vamos a presentar una lista al efecto de consolidar este proceso dentro de lo que es la gestión de la mutual porque es necesario para el club, porque fue creada para eso. No hay otro motivo.